hoy presentamos el nuevo presidente de ecuador si es que te va a gobernar la parte de tu mujer mamá verga que es mi pana ponte pilas vota aquí por mi pana cuatro ojos vas a tener cuaquer ilimitado ya sabes ponte pilas vota por el más bacán si quieres yerva luisa antes donde shizuka ya sabes mi ñaño pila que vas a hacer por qué vas a votar oye ese estofado de verga va a tener ese presidente a mi no me convence no cabe ese gato no me creen ya esa hueva este pues loco hola cuatro ojos que fue mi hijita todo bien aquí estoy preparado porque me he lanzado presidente y yo sé que voy a ganar y la entrega del orto voy a ver que ofrece el otro candidato que ya el otro candidato cuerpo de sapo parado si crees que me van a ganar este reencontro mal de la rosca así que pila besa de tostito y la cebolla de vergabote por cuerpo de sapo parado ya saben el más bacán el mapepa ya sabes aquí cuerpo de sapo parado me repite la pregunta ah